El Congreso está en pausa mientras Lorena de la Garza pasea por Nueva York. En pleno arranque de la legislatura en el Congreso de Nuevo León, las sesiones están suspendidas, ya que la diputada priista Lorena de la Garza, presidenta del Congreso, decidió aprovechar la pausa forzada en los trabajos para irse a Nueva York. A ver si no se encuentra a la ex titular de la oficina Amara Nuevo León y ex candidata a la alcaldía regia por MC, Mariana Rodríguez, ya que ella anda por allá también. Este 3 de septiembre la sesión fue clausurada por falta de quórum, con solo 22 diputados presentes y se necesitaban mínimo 22. Pero en lugar de resolver los pendientes, Lorena prefirió un viaje a la Gran Manzana. Claro, mientras los legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PT y el Partido Verde piden a gritos una nueva votación por los nombramientos en la mesa directiva. Y la cereza del pastel, la misma Lorena, dijo hace unos días que la falta de sesiones afecta a los trabajadores del Congreso. Vaya ironía, ¿no? Ahora, Lorena no es la única. También pudimos ver a la un alcalde panista de Caderita, Cosme Leal, paseándose por Europa, totalmente despreocupado por las reuniones de transición en las que debería de estar presente. Dicen que los proveedores del ayuntamiento fueron los que patrocinaron los gastos en Europa. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos en los comentarios. Mi nombre es Arleta Alaniz y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!